Vámonos con más música Chicos, flow music Vámonos a bailar, mamás y caballeros En lo que andamos trabajando Dice, ya venimos, ya llegamos Organización Inconfundibles en Nueva York Así nos llamamos para mi carnal es Rudy Inconfundibles, Gide, para el famoso oso pequeño Jerry Manuel Para Cuauhtre, Ignacio Gutiérrez, el inconfundible Hoy, para el Chato, Galvez, Stur Siempre contigo, magia Dice, en la iglesia manda el padre Nehuelita La tiemiel siempre rifa a sus padres La familia mexicana para el sapo, sapito, crucito Marro, cholo, para el verde, el pequeño El chonomin Y toda la tiemiel, el elefante, el moco El cachazo, para el parca, el tumo y el frijol Chicos, flow music Vamos a dedicar ese tema para todas las chicas lindas Que nos acompañan, se llama Vete, pero verde de una vez Lo nuevecito Lo fresquecito Tema dedicado para La hermosa Yuli Yuli, Yuli Hoy con Mario Mendoza, la chiquis Brookly Magia Soberrón Se llama Vete, pero vete de una vez Con tu saludo grandote Creías que te estaría esperando para toda la comida No sabías que querías más respuestas en tus mentiras Dice del trabajo, el desmarga y el sonido Magia Que bonito Trabajo, mano, un saludo para Con la voz cerrona, toda la maldita doble R Ya presente, reina de sabor Tobi ¿Cómo se llama? Una vez Para dar Peluso, cuárez, sonido Mister Freddy, Paco Cabero, moradita Jesse Love La quita Ponce Letty La chiquita Mixi Gómez Toda la maldita doble R Hoy contigo, Magia 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 Llegaron los malditos cholos Uno, seis, siete Y si nacimos y crecimos, de una vez moriremos Pero mientras eso pase a organización Incomputibles Representaremos Rudy, Ignacio, Gutiérrez El famoso oso La triste y pequeño diario Emanuel Fauntle Incomputibles Kiefer Publicidades del sur Vamos a bailar Toda duele, pero es mejor que te la digas Mientras tú jugabas, yo con otro ya salí Dice Mario Mendoza, por muchos años con todos los hemos pasado Ninguno nos ha dejado de ser Cuando aprendes audio y iluminación Tu trabajo y vamos a reconocer Tu humildes seguidor, poñitos Tú que trabajo y vamos a conocer Pali Darwin Pepe Parachui Soy los chamitas may Taguicho Arnie Hoy contigo, mafia 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 Toda la sangre sonidera Vamos a bailar El Spooky Dice cargo un collar Cargo un rosario Mario Mendoza Representa a mi barrio Cholos del Bronx Uno, seis, cinco, dos Toda la gran familia mexicana La banda de Guamuchita Guerrero Dulcico de Valle Y más cinco cantan de Osorio El famoso Vicky Spooky Chacal Pochis Bolí Cha Omega Polo Tuchipi Lo baratojo Para el machuco Whis Toda la uno Seis Siete Uno, cinco, dos Lluvia de maquillado Que se escuche a todos Toda la perra vida Contigo Valle Hostia Dice de igualita salimos A Luis llegamos Luis para llegamos Padres, diez, migra, familia mexicana Sapo, Cholo Zapito, Crucito Barro Verde, miguisay, burro El pequeño Dumbo Cachazo, mojo, elejante, pelota, barca El babón, el chiqui, la paz El padre descanse Siempre recordando todos sus canales Igualita Guerrero Hoy contigo Mafia Madre 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 Vamos a bailar Cariciza No debes entender Cuando uno hace Que no tiene su poder Dice Mi pasado fue formar una organización a través del tiempo Una leyenda Toñitos Donde quiera Malin, loco, Pepe, Chuida El guisoino Hoy chiquita Charino, Chuida Bicho, Chafarro, Gori Guacapallo, Nacho El carranco Todo mi barrio humilde Trapa, guerrero Contigo Magia Magia Alma grande La letra Charly Ruiz Dice esta noche La casa del famosísimo Charly Ruiz Beto Gordini La fama de Nueva York Charly Ruiz Venga para el colega Potencia Potencia Sonido Superlatino El famoso DJ Mambas Sonido Más Serguero El famoso Leo Ortega Los Ángeles California El famoso Casper Puro pinche Famoso Toda la cámara más famosa Tony Martínez La mera, mera Cámara Chambera El famoso Andy Porales La famosa Chiquis Bravo Ángeles Bravo Esa noche Sonido Más Solamente Conérico Sonido Supervago Todo su espectáculo Magia Superloc Chorrias Dice Ser marihuana Es mi orgullo Ser solo Mi estilo Ser loco De la vida Es a la muerte Mi vecino Bravo Mila mexicana Lakewood Barrio La Jamaica Quiz Barrio Atlixco Grazo Mila mexicana Mikey Lingo Para Tuntún Carne Pollo Pello Verde La libertad Atlixco Barrio Si Allá Magia Magia Sonido Magia Dice como Sin damos Pero mira Como te apoyamos Organización Incomputible Nueva York Para mi Carnal El Rudy El famoso Javi Ignacio Gutiérrez Incomputible Skipper El famoso Oso El pequeño Jenny Siempre Contigo Magia Magia Es el Javi Muchos Los quieren Muchos Los odian Aunque les suele Invencible Del éxito Nacimos Para hacer historia Romántico Pigui Para Julio Ramírez Uri Diaberito Eric Gushman El bardo Pacheco Claudio Tampo Cabero Para el negro Percho Gustavo Memo Misepini Ari Para Perini Pero Marini Vane Puros Invencibles Hoy contigo Magia Dice Viva Igualita El pueblo Mexicano Viva 10.000 Gran familia Puros Sagatos Marihuanos Gran familia Mexicana Guerrero Para Sapo Cholo Zapito Crucito Marro Verde Chomomil Poco Camiento De muchos De a pocos Elefante Parca Cachazo Paso Frigol Burro Tupo Brujo ¿Cómo se llama? En el cielo Chiquilín En mal descanse Todos mis carnales Igualita Guerrero Contigo Magia Se llama Vete De una vez Vamos a bailar Dice Odiados Y no queridos Por todos lados Pero siempre Resetados Todos Nos vemos Sebanando Raza 8.6 Sus padres Hoy En el Chiquilín Chiquilín